qué tal cómo están besos para ustedes estaremos preparando un delicioso atole de galletas marías súper fácil muy pocos ingredientes muy muy rápido y realmente viene siendo uno de mis favoritos así que quédate conmigo y comenzamos bueno les voy a estar nombrando los ingredientes así como voy preparando el atole así que aquí en esta ollita ya tengo un litro de leche que viene siendo cuatro tazas de leche es leche entera obviamente ustedes pueden utilizar la leche de su preferencia aquí tengo la estufa a fuego medio y vamos a agregarle una varita una rajita de canela para que suelte ese delicioso aroma a nuestra leche mientras tanto mientras se empieza a calentar nosotros en el vaso de nuestra licuadora vamos a agregar un paquete entero de galletas marías ok vamos a trozarlos un poquito para ayudarle a la licuadora y le vamos a estar agregando en mi caso una lata de leche evaporada si tú no consigues leche evaporada en tu ciudad o país puedes reemplazarla por leche normal podrías agregarle de una a dos tazas de leche normal leche entera la que tú utilices vamos a licuar esto perfectamente bien minutos después pues la leche ya como que quiere llegar a hervir ya está bien caliente en la canela ya está soltando un aroma delicioso así que este es el punto perfecto para agregarle nuestra preparación de galletas marías con la lata de leche evaporada así que vamos a agregarla y vamos a mover perfectamente bien a este atole no es necesario agregarle fécula de maíz o maicena como normalmente lo hacemos en otros atoles así que no le vayan a agregar porque va a quedar muy muy espesa y le van a tener que agregar pues más leche o agua etcétera para que se pueda tomar así que va a estar espesando poco a poco y como se va enfriando pues también se pone más espeso así que vamos a seguir moviendo yo aquí cambié de cuchara y ustedes aquí también ya tienen que decidir con qué van a endulzar yo voy a estar endulzando con un poco de leche condensada que también le va a dar un sabor pues más rico pero recuerden que pueden hacerlo con azúcar normal también podría ser azúcar morena un piloncillo o panela como lo conozcas etcétera así que endulcen al gusto y seguimos esperando que llegue a un ligero hervor y ya vamos a apagar nuestra estufa podemos retirar las canelas y también si tú gustas le puedes agregar un chorrito de vainilla que le va a realzar el sabor así que recuerden que los quiero muchísimo espero que ustedes también intenten este delicioso atole que en verdad me encantó súper fácil rápido en menos de media hora ya tienes tú tu atole para compartir en familia en casita así que sonrean muchísimo cuídense muchísimo ya saben que los quiero mucho agradezco los minutos que compartieron conmigo dios me los bendiga con muchísima salud en especial y nos estamos viendo a través de facebook youtube búscame como nena postres gracias a ti que compartiste los vídeos de este canal en tus redes sociales eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo así que nos vemos en el próximo vídeo adiós